¡El tigre Marceno! Por una entrada súper popular que se da de las chicas gratis toda la noche y los muchachos van a pagar nada más que 5 pesos toda la noche. Vamos a abrir todos los miércoles de verano con un artista diferente y el artista elegido para el miércoles 9 de enero es alguien muy querido por todos ustedes. El viejo Marqués. En una noche y con el ciudadano que miércoles 9 de enero pero ahora ellos, la primera vez que vienen a este escenario vienen de tocar en el Teatro Ópera con un éxito impresionante son artistas muy pero muy queridos en el interior y en la zona sur de Buenos Aires y la primera vez que tocan un baile de zona norte y eligieron rescate para hacerlo. Por eso quiero que los recibamos con el mejor de los cariños con un fuerte aplauso para recibir los pechos de esta carrera ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!